A su salud informa, reticencia a la vacunación, un reto aún más relevante ante la alerta global por una pandemia. El pasado 3 de marzo del presente año se llevó a cabo en la Ciudad de México en rueda de prensa el tercer masterclass en vacunación, hacia un mejor control de las enfermedades prevenibles por vacunación, basado en el conocimiento, en la que se habló sobre la reticencia a la vacunación como un problema en crecimiento que atenta contra los programas de inmunización de los países. Durante la sesión, especialistas internacionales coincidieron en que la vacunación es uno de los mayores logros médicos de la civilización moderna. La doctora Flor Muñoz, del Hospital Infantil de Texas, destacó que es necesario alcanzar y mantener tasas de vacunación más elevadas que permitan prevenir enfermedades y reducir la mortalidad infantil. Doctora, pues la mejor medida preventiva son las medidas higiénicas, la prevención es la mejor vacunación. Y en relación a esto, bueno, platíquenos con respecto a lo que es influenza, que es una de las principales infecciones por prevención, bueno, lo que nos llevó seguramente a tener mayor cultura de lo que son las medidas higiénicas, ¿no? Me alegro que haya introducido el tema así, porque definitivamente aprendemos mucho de la influenza. Y la influenza es una de las epidemias que tenemos todos los años, en donde tenemos una infección a nivel de la población que es siempre alta y en donde cada año tenemos un reto diferente, ¿verdad? A pesar de que tenemos antivirales, a pesar de que tenemos vacunas, siempre ocurre algo diferente porque este virus de la influenza tiene la capacidad de mutar, cambia lo suficiente para que cada año tengamos que adaptar la vacuna a los virus que están circulando. Cada año tenemos sorpresas. Por ejemplo, este año empezamos con circulación de la influenza muy temprano, desde octubre, aunque normalmente lo vemos en diciembre. Hemos tenido influenza B, influenza A, hemos tenido una hospitalización más alta en ciertas poblaciones, sobre todo los niños. Quiere decir que está causando bastante infección, bastante complicación. Y sin embargo, es una de las enfermedades para las cuales tenemos vacuna. Y entonces, ¿qué pasa, verdad? Todos los años ya sabemos qué va a pasar. Sabemos de que se transmite de una persona a otra cuando estamos tosiendo, cuando tocamos alguna superficie en donde alguien ha tosido o ha tocado y luego nos contaminamos. Sabemos que podemos recibir la vacuna. Mucha gente tiene dudas si no se la pone o se la pone muy tarde. Entonces, tenemos de nuevo circulación y gente que se infecta que todavía no se ha protegido porque toman un par de semanas. Está protegido totalmente contra la influenza después de que se pone la vacuna. Ese es el tiempo que toma para que su sistema de defensa se proteja. Y con toda esta información, ¿cuál es el comportamiento de la sociedad, doctora, con respecto a lo que es la cultura de lo que es la vacunación? ¿Cómo andamos? ¿Cómo están las estadísticas? Sí, pues esto es parte de lo que estamos tratando de hacer, es estimular a las personas que comprendan por qué es importante vacunarse. Porque en cuanto a influenza, es una de esas en las que la gente tiene mucha duda. Y la cobertura pues varía mucho. Los que mejores están vacunados son las personas ancianas y los niños pequeños, que en los cuales por lo menos dos de cada tres, más de un 60 por ciento se vacuna. Otras poblaciones un poquito menos. Para otras vacunas, y hablamos ya de las vacunas generales que se deben de recibir según los esquemas de vacunación, las coberturas son mejores y siempre pues depende del acceso a la vacuna, de que estén incluidas en los esquemas de vacunación, digamos, a nivel de seguro social o a nivel de las compañías de seguros que las cubren. Pero en esos casos es importante que las coberturas sean altas, porque si usted tiene una cobertura muy baja, como por ejemplo lo hemos visto con el sarampión, una vez que baja menos de un 85 por ciento, ya puede haber de nuevo transmisión en la comunidad. Entonces, para muchas de estas enfermedades, tener una cobertura de 90, 95 y lo más alto posible, que el 100 por ciento, es ideal para no solo proteger a la persona, sino que tener inmunidad en la población también. La esperanza de vida ha aumentado entre 15 y 25 años desde la aparición de la vacunación en el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, uno de cada cinco niños sigue sin ser incluido en los esquemas de vacunación que pueden salvarles la vida. Y se calcula que cada año mueren 1.5 millones de niños por enfermedades que podrían prevenirse mediante vacunas actualmente disponibles. Mira, afortunadamente México ha hecho un extraordinario trabajo para erradicar la polio. El último caso de polio documentado en México de polio silvestre fue en el año 1990 y se declaró erradicado de todo el continente americano en 1994. México afortunadamente ha hecho un buen trabajo en mantener tasas altas de cobertura de vacunación contra la polio, inicialmente contra la vacuna, con la vacuna de polio oral. Y afortunadamente México fue de los primeros países en la región que cambió el uso de polio oral a polio inactivada en un esquema de vacuna combinada desde 2007 en la vacuna pentavalente a celular. En ese sentido, ¿cuáles serían los beneficios del cambio de vacuna? Es muy importante porque la vacuna de polio oral fue muy útil para erradicar la circulación de la polio de nuestro continente y de prácticamente todo el mundo, menos dos países que son Pakistán y Afganistán. Pero la vacuna de polio oral, como es un virus atenuado en ciertos individuos, aquellos niños con inmunodeficiencias o dos a cuatro niños sanos de cada millón de niños que reciben la dosis por primera vez, la vacuna de polio oral les da polio. Entonces, aunque es una vacuna segura, uno no quiere ser el que se saque la rifa de ese ser uno, dos o tres pacientes de cada millón que hacen polio paralítica asociada a la vacuna de polio oral. Entonces, la vacuna de polio inactivada, al ser un virus inactivado, da una protección muy adecuada contra la enfermedad sin el riesgo de la parálisis asociada a la vacuna de polio oral. Entonces, por eso, la Organización Mundial de la Salud desde hace ya alrededor de 15 años ha promovido un cambio progresivo conforme las regiones se van declarando libres de polio silvestre a usar exclusivamente vacuna de polio inactivada. Y nuestro país hizo una transición de usar polio inactivada en el esquema primario de vacunación en las primeras tres dosis, manteniendo la vacuna de polio oral en niños que ya habían recibido esas tres dosis durante niños de seis años a cinco años. Y probablemente dejaremos de usar en los siguientes años la vacuna de polio oral para evitar al cien por ciento el riesgo de polio paralítica asociada a la vacuna. Muy bien. Doctor, la polio, bueno, prácticamente está radicada en todo el mundo. Ciertos tipos están todavía presentes, pero aún estando radicada la polio, ¿va a ser necesaria la revacunación de esta vacuna? Sí. Como tú sabes, el poliovirus es un virus que se puede mantener excretándose en la naturaleza recombinándose con otros enterovirus. Y se ha documentado, por ejemplo, que el poliovirus puede circular en personas hasta más de 20 años un individuo que recibió la vacuna como tú o como yo, que podemos haber recibido la vacuna hace 20 años y que todavía la podemos estar excretando. Entonces, como ese poliovirus que excretamos a nivel intestinal puede recuperar la neurovirulencia o la enterovirulencia, la capacidad de replicarse en el intestino, será muy importante no bajar la guardia. Se va a erradicar la circulación del poliovirus silvestre, pero los poliovirus vacunales van a poder seguir circulantes durante varios años después. Probablemente no menos de 5 a 10 años después de que se declaró erradicada la circulación del poliovirus silvestre. El riesgo sigue. Se va a tener que seguir vacunando en todo el mundo de manera muy puntual para evitar el resurgimiento del poliovirus, en este caso asociado a la vacuna. Entonces, ¿será permanente la vacunación o un erradicado? Usamos una vacuna trivalente, la vacuna inactivada, y usamos la vacuna oral bivalente. Ya afortunadamente se declaró erradicado de la humanidad tanto el virus tipo 2 como el virus tipo 3 y solamente circulan en el mundo, en una región muy específica de Asia, que es básicamente Pakistán y Afganistán, el poliovirus silvestre tipo 1. Llegamos a ver algunos brotes de poliovirus vacunal tipo 2 como lo que pasó en Filipinas el año pasado, pero en nuestra región hace más de 10 años que no se reportan circulación ni de poliovirus vacunal ni de poliovirus silvestre. Silvestre. Bueno, y en algunos países pues por cuestiones religiosas todavía permanecen estas infecciones que pueden ser prevenibles pues por vacunación. En Jalisco fue el último en el 90, en nuestro caso, en nuestro país pues como la presencia todavía de este poliovirus o virus silvestre, ¿verdad? Así es. Primeramente, bueno, háblanos de pertussis o tosferina. ¿Cuál es la condición y por qué la importancia de la revacunación? Bueno, la tosferina es una enfermedad que afecta a personas de todos los rangos de edad, mientras que muchas veces no la diagnosticamos entre los adolescentes y los adultos o mismo entre niños que ya fueron previamente vacunados, porque con la vacuna se modifica la enfermedad. Entonces, por ejemplo, el cuadro típico de un bebé tiene la tosferina con múltiples tos, se queda rojo, tiene un ruido inspiratorio muy característico. Un adulto o un adolescente tiene solamente tos, mientras que puede transmitir la bactéria al bebé. Entonces, hay miles de estudios que hoy mostro que ni vacunas de células enteras ni las vacunas más modernas, que son las vacunas de celulares, ni tampoco la enfermedad va a proteger por toda la vida. Entonces, por eso hay que vacunar y revacunar en diversas etapas de la vida. Doctora, hoy en día existe la vacuna exavalente, la más completa. ¿Esta es la indicada para proteger de tosferina? En México, ustedes tienen una vacuna que es la vacuna más apropiada. ¿Por qué? Porque disminuye el número de pinchazos para el bebé. Por ejemplo, hasta recientemente ustedes utilizaban la vacuna pentavalente que no contenía el componente hepatitis B. Y la cobertura, cuando tienes que hacer múltiples pinchazos, la mamá selecciona. Quiero una o dos inyecciones máximo y no recibe la tercera. Entonces, si combinamos en una sola vacuna, que es el caso de esta exavalente, que es muy segura, tenemos un montón de estudios, incluso acá en México, mostrando que funciona muy bien, es mejor no solo para la mamá, mientras que también para el gobierno, porque tiene una reducción en espacio para conservar la vacuna, en el tiempo de registro para las enfermeras, que no tienen que diluir la vacunación y todo más. Entonces, México tiene una gran ventaja hoy, que pudo ofrecer a todos los niños, todos, la mejor vacuna que está disponible. Otros países no tienen esta felicidad, entonces si no tienen esta, van a utilizar la que hay, pero no dejen nunca de vacunar a sus niños. Pues esto es bueno saberlo, tenemos una muy buena cultura, entonces, de la vacunación y buenos programas de vacunación. Doctora, entonces, la exavalente, aún así siendo una de las más efectivas, ¿se requiere de revacunación con exavalente? Exactamente, como te explicaba, ni siquiera la enfermedad natural va a proteger por toda la vida. Esto vale no solamente para pertussis, que estamos ahora hablando de pertussis, mientras que también para las otras enfermedades. Entonces, tenemos en esta vacuna diftería, tétanos, pertussis, polio, hemófilos y hepatitis B. Entonces, estas también son vacunas que requieren más dosis de reforzos. Algunas menos, otras más, mas por ejemplo, diftería, tétanos, la propia pertussis y mismo poliomielitis, se indica un reforzo en edad escolar. Informando a su salud, el programa de los especialistas.